Bueno, pues esta vez en la décimo tal, zumbera sesión, es que no sé por qué número vamos, pero me hace gracia lo de décimo tal, vamos a hablar de mujeres libres, porque no es un mito esto de que de mujeres libres, mujeres libres ha habido, ha habido en el sentido, se la han ganado ellas, les ha costado un alto precio, pero se la han ganado ellas, y nos han ganado de paso a todas la cuota de libertad, porque volvemos a decir lo mismo, regalarnos no nos han regalado nada. Entonces vamos a hablar de las fundadoras de la revista Mujeres Libres, anarquistas todas, y bueno, tuvieron un proceso hasta llegar al anarquismo también. Y empiezo por Lucía Sánchez Saurnil, y he titulado, o sea, lo que me ha provocado al leer su historia es lo que acabo de escribir aquí, que es reescribir en libertad la palabra mujer, porque Lucía, aparte de su activismo político o anarquista, fue poeta, fue poeta, fue poeta, fue poeta, y no está reconocida ni como política ni como poeta, más de lo mismo. Aquí más o menos, está Lucía, aquí os lo digo esto, de que fue además de escritora, fue política y no, y está omitida en los libros, y no se la nombra ni como política ni como escritora. Lucía se queda huérfana de madre, muy joven, pierde a un hermano y a su madre, y se tiene que hacer cargo de su padre, porque ella era mayor que su hermana, y de su hermana pequeña. Lucía va a estudiar en un colegio para huérfanas, colegio de pobres para huérfanas, porque viene de familia obrera, familia humilde. Su padre trabajaba para el duque de Alba, porque fue uno de los primeros que tuvo telefonía, tuvo teléfono, y en una centralita del duque de Alba trabajaba su padre. Y esto le permitió a Lucía entrar a trabajar en telefónica. No sé si habéis visto la serie Las chicas del cable, que emitieron, pues Lucía fue una chica del cable de la época. Aquí os he puesto una imagen. Ella compaginó, eso le permitió el estar trabajando en telefónica, tener un sueldo, poder estudiar en la Academia de San Fernando de Bellas Artes. Y ahí se codeó con la vanguardia de la época. Ahí os he dicho varias veces que Maruja Mayo estudió allí, Dalí estudió allí, o sea, las vanguardias de la época. Esta es una imagen de Las chicas del cable, porque no fue tan bonito como nos lo ponen en las series. La época era así, era así. Como entró en contacto con las vanguardias literarias también, y ella su inclinación era literaria, empezó a publicar poesía con un seudónimo de hombre. Porque entonces, lo que os digo, las mujeres todavía no podían escribir libremente. Y Lucía, para escribir lo que ella quería escribir, utilizaba el seudónimo de, tengo aquí el nombre creo, con el que firmaba, Luciano de Sanor. Porque era lesbiana, y entonces los poemas de amor que escribía hacia mujeres, pues no se atrevía a firmarlos con nombre de mujer, no se atrevía porque no se podía. Entonces firmaba como hombre. Y participó en un manifiesto de creación de una tendencia literaria que quería renovar lo que era la literatura que en ese momento imperaba, que era la literatura del modernismo, que venía del siglo XIX. Las vanguardias querían romper con eso, romper con esa literatura y renovarla. Y Lucía participó activamente en el manifiesto de creación del ultraísmo. Y lo mismo, no se recoge que fuese, aquí sí lo he recogido yo y lo recoge, pero realmente no se ha recogido como que ella fue una de las fundadoras. Nombran a todos los hombres que fueron los fundadores. En el ultraísmo, por ejemplo, participó Borges. Jorge Luis Borges es uno de los que participó. Hay en nombre a Gerardo Diego, muchos reconocidos, pero a Lucía no la nombra. Este es el manifiesto que firmaron, que ella participó en la redacción del manifiesto, donde exponen lo que querían hacer, o sea, el ultraísmo. Además, ella era la única poeta, porque... No, no la única poeta, pero sí la única poeta mujer, realmente. Quería romper, ya os he dicho, con el modernismo, que era para ellos ya lo que no dejaba avanzar a la literatura. Este es uno de los versos de Lucía. Es que como yo tengo inclinación por la poesía, siempre tengo que meter poesía. Y lo siento, pero os vais a tener que aguantar a quien no le guste. ¿Quién ha cerrado nuestra galería? ¿Quién puso luto al sol? ¿Quién ha cerrado el libro de nuestros madrigales? ¿Qué te ha dejado fría? ¿Qué viento de repente ha secado tu alma que no lo encuentro? El tiempo sigue apagando lámparas. Alma loca, alma mía. Este es uno de los besos que escribía Lucía en aquella época por todas las revistas. Luego da un giro, y su poesía es más social, una vez que entra en contacto con el anarquismo, pero al principio esta era su poesía. Entra en contacto con el anarquismo y se traslada de Madrid a Valencia, porque ya empieza a ser un estorbo en Telefónica, porque ya en el anarquismo empiezan con las huelgas, se empiezan a presionar para tener mejores condiciones laborales, y Lucía, que era muy combativa en eso, ya empieza a tener problemas en la empresa y se traslada a Valencia. Allí escribe en la revista Tierra y Libertad, que ya os hablé de ella, revista Anartista, y Solidaridad Obrera. Esto por el 27. Y en el 30 hay una huelga en Telefónica, grandísima, y os he puesto esta imagen porque esta chica que trabajaba en Telefónica había sido Miss Telefónica, porque hacían, claro, igual que ahora promocionaban a las mujeres, pues eso, como Miss es la belleza de las chicas de Telefónica, si además incluso en la serie de las chicas del cable lo han promocionado así. Y esta era Miss Telefónica, pero Miss Telefónica también participó en la huelga, y entonces, claro, el titular sensacionalista del periódico de la época, Miss Telefónica, en el calaboz. Fue una huelga que tuvo muchas consecuencias, vamos, pararon el anarquismo que estaba muy fuerte, y hubo muchas pérdidas económicas, y fue una huelga muy importante en los años 30. Lucía empieza a ser cada vez más combativa, cada vez más radical en eso, y empieza a tener problemas porque empieza a ser anarquista, pero a la vez feminista, feminista, anarquista, y empieza a tener problemas con sus compañeros de la CNT. Empieza a tener problemas, incluso tuvo muchos debates con un líder de la CNT, pero los debates que en la prensa los calificaban de fuertes, fuertes acalorados, porque Luciano se callaba, no se callaba en nada. Y entonces fue cuando decidió que, para conseguir la libertad a la que las mujeres aspiraban, tenían que separarse, o sea, no tenían que pasar por el aro de lo que los hombres dijesen, aunque fuesen compañeros de la CNT. Aquí, por ejemplo, su pensamiento era la misión de la mujer no es pedir leyes propio del anarquismo, este es el pensamiento anarquista, sino romper todos los decálogos, crear una vida nueva y libre. Bueno, ya se ha hablado de todo esto. Crea la organización Mujeres Libres, la crea con Mercedes Coma Posada y Amparo, Amparo, Post y Gascon, y posteriormente la revista. Pero primero crea la organización que llegó a tener 20.000 afiliadas. Esta es una imagen de Mujeres Libres, había por toda España, empezó en Madrid, pero había por toda España. Aquí os he puesto una imagen del libro que nos hemos leído Elena y yo para todo esto, os lo recomiendo, La revolución de las palabras, habla de todas ellas. Y esta es una imagen de la revista Mujeres Libres. La creación de la revista participaron, ya os he dicho, Lucía, Amparo Post, Mercedes Coma Posada, Federica Monseni, Consuelo Vergés, que eso se ha descubierto ahora porque Consuelo Vergés, que os hablaré ahora de ella, no firmaba ni aparecía en ningún sitio y ahora, a raíz de la investigación de Laura Vicente, ha descubierto la participación de Consuelo Vergés también. A ver, cuando estalló la guerra civil, frenó en parte su lucha feminista, retomó la poesía, una poesía absolutamente ya acorde con lo que se estaba viviendo. Participó el 19 de julio, ya en plan guerrillera. El 19 de julio participó en el asalto al cuartel de la montaña y en esos días escribió un poema muy famoso que leyó en Radio Madrid, que es este, que se llama Madrid, Madrid, mi Madrid. Y habla del asedio a Madrid, por eso os he puesto esta foto, que es muy ilustrativa, del asedio que sufrió la ciudad, mirad qué socavón, y de lo que ella sentía, de lo que se estaba viviendo allí. Entonces, hay rondas de Madrid, ríos de sangre y de lágrimas, tus noches no son tus noches, llenas de luz hasta el alba, son pavorosos abismos en cuyas entrañas revientan frutos de fuego, maduros de vieja saña. Os he puesto este extracto, el poema es más largo, pero vale la pena leerlo. Cuando termina, bueno, cuando termina, no, en el 39, pues sí, cuando termina, realmente cuando termina, Cecilia, Cecilia a Francia con su pareja, que es esta, América Barroso, Cecilia a las dos a Francia. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó a muchas anarquistas y a muchas mujeres republicanas? Bueno, mujeres y hombres. Lo que les pasó es que se fueron a Francia, pero llegó la ocupación nazi de Francia, la Segunda Guerra Mundial, no tardó nada. Entonces, ¿qué pasa? Que allí también corrían peligro. Entonces, con ayuda de la hermana de América, regresan a España, una vez que París es tomado por los nazis, regresan a España, regresan a Madrid, y Lucía intenta volver a fundar en la clandestinidad aquí en Madrid la revista Mujeres Libres. Pero era muy complicado y era muy difícil. Y estaban en Madrid escondiéndose, pero un día por la calle la reconocieron. Y entonces tuvieron que huir a Valencia, tuvieron que esconderse en Valencia, como ella había vivido ya en Valencia anteriormente, tenía amigos allí que la escondieron. Y en Valencia vivió un exilio absolutamente brutal, porque Lucía no tenía ni cartilla de racionamiento. O sea, imaginaos, si no tienes cartilla no comes, porque no te daban comida. Entonces, ella estaba escondida en la casa, porque América no participó tanto, pasaba más inadvertida, pero ella sí, a ella sí la buscaba. Ella se escondía en la casa, América trabajaba y con lo poco que ganaba, y lo que ganaba ella, que se dedicó a decorar abanicos, decorando abanicos, con lo poquito que sacaban, pues malvivían. Malvivían. Hasta el año 57, desde el 42, que regresan de París, hasta el 57, 12 años, está escondida en su casa de Valencia. Está escondida porque corría peligro su vida. En el 57 ya legaliza su situación y ya en el 70 fallece, fallece de cáncer. No para de escribir, poesía, no para de escribir. Y me parece muy bonito la frase que América puso de un beso suyo, de un beso de Lucía, en su tumba. La frase que puso es, pero es verdad que la esperanza ha muerto. Esta es la tumba, ahí está la frase, pero es verdad que la esperanza ha muerto. Y también me parece muy bonito esto, y os lo voy a leer, porque es un verso suyo también que le dedica a la imagen de la victoria de Samotracia. Y es, perderé como tú, si se da el caso la cabeza, pero nunca las alas. Y ahora os voy a hablar de otra de las mujeres libres, que aspiraban a ser libres y lo practicaron, en cierta manera, lo poco que les dejaron, realmente. Consuelo Vergés, os he dicho ya que ahora se ha descubierto que también participó en la revista Mujeres Libres. Una mujer muy, muy, muy interesante. He titulado Traduciendo Libertad, porque por las circunstancias, ella también es la escritora, pero por las circunstancias que ahora os contaré a lo largo de la exposición, pues se la conoce más como traductora. Consuelo nace en Ucieda, en el 1899. Hija de una mujer pobre, o sea, y un señorito rico, y un señorito rico relacionado con la prensa, su familia en negocios de periódicos y prensa, y muy bien posicionado. Y su madre, su madre pobre, no la reconoce legalmente como hija, no la reconoce legalmente como hija, pero ¿qué pasa? Que la abuela paterna se entera que la niña es muy espabiladita, muy lista, y se la lleva a su casa, la madre de su padre, aun sin reconocerla, se la lleva a su casa y la tiene allí con ella. Pero claro, no la escolariza, porque tampoco quiere que sepan que es su nieta, realmente. Y recibe una educación, se la da a su abuela, y ella se instruye con la enorme biblioteca que tiene allí su abuela. Con la enorme biblioteca que tiene su abuela, pues aprende autodidacta, aprende idiomas, una educación completamente diferente a cualquiera mujer de su época. Más tarde el padre se hace cargo de su formación, porque ella quiere ser maestra, y le permite que vaya, le paga los estudios en la escuela normal de Santander, consigue el título de maestra, y ella tenía dos primas por parte de su padre, tenía más familia, pero estas dos mujeres son primas suyas. Una es María Blanchard, que ya os habló Elena de ella, pintora, artista, una artista magnífica, y Matilde de la Torre. Matilde de la Torre, estas mujeres eran 15 años mayores que Consuelo, pero eran sus referentes. Matilde de la Torre quería abrir un colegio, una escuela, en Cabezón, allí en Santander, bueno, sí, en Cabezón, pero necesitaba el título, ella no tenía el título, y quien puso el título que se la acababa de sacar era Consuelo, entre las dos montaba en la escuela allí. Y Consuelo, aparte de eso, comienza a escribir, porque os he dicho que era escritora, comienza a escribir en muchos periódicos, y sus puntos de vista eran muy polémicos, porque eran muy libertarias, eran librepensadoras, no se afiliaba a nada, absolutamente a nada, y escribía con mucha libertad, con lo cual llamó mucho la atención, por ejemplo, a Clara Campoamor, se escribía con Clara Campoamor, con Rosa Chacel, con María Zambrano, con Ortega y Casel, y entró también en la masonería. También entró en la masonería. Cuando llega la dictadura del Primo de Rivera, en los años 20, ella no acepta vivir en una dictadura, y como tenía familia de su padre, porque ella por parte de madre viene de clase muy humilde, tenía a su padre familia en Perú, se va allí con la familia, y viaja, ejerce el periodismo, y viaja por Perú, Argentina, Chile, y finalmente se instala en Argentina, donde trabaja para la Embajada Española, en Argentina, y allí conoce a Concha Méndez y Alfonsina Storne. Poneos en situación los años 20, 20 y pico, pero años 20, los felices años 20, además mira la imagen de Alfonsina, y las tres amigas trabajan por lo menos dos, Concha y Consuelo, trabajan en la Embajada, tienen su sueldo, y viven en absoluta libertad, haciendo lo que quieren, salen, entran, los felices años 20. establece una amistad estrechísima con Concha Méndez, que la amistad se quiebra, cuando Concha Méndez se casa con Manuel Alto Laguerre. este libro de Concha Méndez, Consuelo escribe el prólogo, y Concha Méndez le dedica este verso a Consuelo, le dice, toma este sueño que traigo, y engárzalo a tu collar. Tiene una amistad estrechísima, y la verdad es que es muy bonita. Regresa a España cuando llega a la República, y comienza a trabajar codo a codo con Clara Campo Amor, para la consecución del voto, y en el feminismo activo, trabaja codo a codo con ella, lo que pasa es que no acepta ningún cargo, Clara le ofrece cargos también en la Unión Republicana Femenina, y ella no acepta ningún cargo, ella trabaja con Clara, pero ella no quiere ni firmar, ni comprometerse a que su nombre aparezca ahí, ni ningún cargo. No quiere que nada late, ni le obligue a no poder decir lo que piensa. Ahí vive, ya os digo, trabajando mucho por la libertad de las mujeres, por la República, por el feminismo, hasta que estalla la Revolución de Octubre, la República está en la época reaccionaria, donde gobernaba la CEDA, las derechas, la represión de Octubre es brutal, entonces ella no está conforme con la represión de Octubre, está muy cabreada con la República, y cada vez se va radicalizando más. Escribe este libro, que es explicación de Octubre, donde es muy crítica con la represión que hicieron sobre los obreros en Asturias, y empieza a acercarse al anarquismo, a la CNT, y a acercarse al anarquismo, y conoce a Mercedes Coma Posada, una de las fundadoras también de Mujeres Libres, y al conocer a Mercedes, se traslada a Barcelona con ella, y trabaja entonces en la revista Mujeres Libres. Esta es Mercedes Coma Posada, cuando acaba la guerra, cuando llega el golpe de Estado, se produce la guerra civil, y cuando ya acaba la guerra, huyen a París, lo que os he dicho antes, lo mismo que Lucía y Tandas, huyen a París, y lo mismo, allí escondiéndose, pero cuando llegan los nazis a París, la entregan a los franquistas, la entregan a los franquistas, y se libra de ser fusilada, a ver, sus delitos realmente eran, haber estado en la masonería, haber escrito cosas que no gustaban, realmente, sus delitos eran, escritora, mujer, escritora, masona, y libre, esos eran sus delitos, pero estuvieron a punto de fusilarla, y por mediación de Concha Espina, y de su hijo, le conmutaron la pena de fusilamiento, pero la condenaron a cuatro años de cárcel, en un campo de concentración de mujeres, aquí en España, y os he puesto esta imagen, porque me parece, es una procesión, aquí dentro de la cárcel, imaginaos a una mujer tan libre, hacerle vivir aquí todas de rodillas, todo esto, cuatro años, viviendo esto, a los cuatro años, también por mediación de familiares, afines, porque como ella, ya digo, por parte de padre, venía de gente bien, familiares, afines al régimen, pues le conmutan la pena, solo está cuatro años, que iba a estar más, solo está cuatro años, con la condición, de que no vuelva a escribir, no puede volver a escribir, entonces se dedica, a traducir, cuando estuvo en Francia, se quedó, maravillada con Stendhal, con Proust, con Flauer, entonces se dedica a traducir, las traducciones, las traducciones, además, las traducciones de Stendhal, dicen que ella, es una de las mejores traductoras de Stendhal, esta es ella de mayor, se dedica ya toda su vida, a la traducción, malviviendo, porque se lo pagan fatal, malviviendo, aquí, esta frase, pese a los miles de días, traduciendo, para malvivir con frío, no se arrepentía de nada, absolutamente de nada, ella decía, que si tuviese que volver a vivir su vida, la viviría exactamente igual, o peor, o peor en el sentido de, mala mujer, mala mujer, no hacía cosas de mujeres, ¿qué más? ¿por dónde voy? Ah, vale, en el 88, ya muy mayor, 88, ya democracia, ya muy mayor, vamos, vivía prácticamente la indigencia, le pide al Ministerio de Cultura, una beca, de 500.000 pesetas, para poder, sobrevivir, porque vivía, absolutamente, en la indigencia, no se la concedió, no se la concedió, y murió, como os he dicho, en la indigencia, no sé si murió ese año, no sé si ese año, no, dos años o por ahí después, muere la indigencia, y voy a terminar con un poema, que he encontrado, que le dedica, Luis Antonio de Villena, le dedica un poema, a Consuelo, que me ha encantado, y os lo quiero leer, y dice, aquella tarde lejana, de 1978, en que pasé, por tu humilde pisito, cerca de San Bernardo, a recoger, unos finos versillos, de ocasión, que hizo para su amiga, Rosa Chacel, amiga mía, el piso tenía el suelo de baldosas, había muchos libros, muebles, más que corrientes, y una mesa camilla con brasero, Consuelo estaba encorvada, y tenía el pelo blanco, artríticas, las manos, un vestido desgarbado, con toquilla, y unas lentes, con 20.000 deotrias, diría, quería hablar, sin duda estaba muy sola, vivía de ciclopeas, vivía de ciclopeas traducciones, me regaló su libro, sobre Stendhal, aquella viejecita, sola y pobre, se había ido con 20 años a Argentina, para ser libre, había conocido el amor, la literatura, y la desesperación, creía en el eros, y el aire, insultaba a los curas, y a los generales, volvió a España con la república, y luchó, con los republicanos, escribía, traducía, daba clases, y luego se iba a bailar, hasta muy tarde, y a beber cócteles, ya sabía, ante la viejecita, de la boca calle, de San Bernardo, que no se arrepentía de nada, y que si volviese a vivir, cogería un destino parejo, la pura, y dura libertad, pese al exilio ásper, en Toulouse, y en México, pese al retorno, como apestada, a la clerical, y fe a España, del franquismo, pese a la soledad, pese a las muchas traiciones, pese a los sueños fallidos, pese a los miles de días, traduciendo para malvivir con frío, no se arrepentía de nada, allí estaba, diciéndome adiós, sonriente, con las manos de huesos retorcidos, y la más limpia sonrisa, un ser humano excepcional, espléndido, del que poco sabrá la turbia memoria colectiva, al bajar aquellas escaleras, no había ascensor, amé a consuelo, y oí, para mis adentros, aquellas estrofas incendiadas, e imperecederas, el bien más preciado, es la libertad, hay que defenderla, con fe, y con honor, alta la bandera revolucionaria, por el triunfo de la confederación, alta bandera revolucionaria, por el triunfo de la vida, que no conoce fronteras, por el triunfo de las valientes, como tu consuelo, que nunca lo sabrán, no me arrepiento de nada, ellos, no entendieron la libertad, y ya he terminado, bonito, es que me ha parecido tan maravilloso, como la describe, que tenía que ser el punto final, porque además es que, a ver, Lucía me ha apasionado, pero a consuelo es que no la conocía, y creo que poca gente, entonces se merecía esto, bueno, como ha dicho Sacri, tenemos hoy a cuatro mujeres, que entre ellas cuatro, pues crearon, lo que hicieron como mujeres, la revista de Mujeres Libres, y todo el movimiento, que fue Mujeres Libres, que como ha dicho Sacri, me parece que eran 50.000 afiliadas, 50.000 en toda España, y en solo, realmente tiene muchísimo mérito, porque la duración, es menos de un año, no sé si es, seis meses, o nueve meses, lo que realmente es, el periodo que Mujeres Libres, están activos, ¿no? Entonces, fijaros qué mérito tuvieron, que tuvieron una capacidad de expansión tremenda. Lo primero que crearon, fue la revista, bueno, estas son un poco las imágenes, de las revistas que pudieron sacar, intentaron sacar, periódicamente, algunas, lo que pasa que, en el momento que les pilla la guerra, se aceleran algunas, otras, se pierden la periodicidad, pero siguen, siguen totalmente con ella. Hoy voy a hablar yo, de Mercedes Comaposada Guillén, que, nació en 1900, y muere en 1994, y nació en Barcelona. Ella tuvo, de padre, a José Comaposada Gili, de 40 años, y de madre, Isabel Guillén Cervera, de 32 años, eran dos padres ya mayores. Su padre, influye bastante en ella, porque era, era un zapatero, era un obrero, zapatero, que participó, en la fundación, de la UGT, en 1888, en Barcelona, en la calle Taller de Barcelona. Y luego fue elegido, posteriormente, presidente del sindicato, en 1892, fue también secretario, de la agrupación local, de Barcelona del PSOE, y presidente, más tarde, en el 98, en 1898. Era un trabajador, pero era un trabajador, ilustrado, con mucha cultura, autodidacta, le gustaba muchísimo leer, y aprendió francés, alemán, leyendo libros. Las cosas que se hacían, en esa época, que a mí, que parecen impresionantes. Pues, aprendió francés también, que llegó a ser, el corresponsal, de un diario francés, Le Humanité, o sea que, su necrológica, que le hicieron pública, en la prensa, cuando él murió, le consideraban, una gran figura, del socialismo. Imaginaros, qué padre tuvo, ¿no? Esta mujer, pues, influenciada por él. Mercedes, estudió en la escuela, pero, y aprendió también, mecanografía, a los 12 años. Pero, abandona los estudios, muy pronto, y se pone a trabajar, en una empresa, de cine, en Barcelona. En una empresa, de cine, en Barcelona, ella es montadora, de películas, y, y bueno, ahí empieza, ella, pues, se afilia también, ya en esa época, en el, estamos hablando del 16 o el 17, en 1916 o 17, se afilia al sindicato, de espectáculos públicos, de la CNT. Ahí empieza, su milicrancia, anarquista, en Barcelona. Pero, bueno, no está contenta, y se va a Madrid. Ella, dice, la biografía, dice que pretende estudiar, y que se matricula en derecho. Pero, es un hecho que está ahí, en paréntesis, porque no hay ningún expediente, no se ha encontrado nada, nada que certifique, que ella realmente, estudió derecho. Bueno, lo que sí es que, luego, se pone a trabajar, y trabaja en telefónica también. Entonces, ahí puede tener una vinculación con Lucía, pues bueno, pues fuerte. Pero ella, ya inicia, pues a colaborar, en un montón de periódicos, de prensa anarquista, y anarcosindicalista, como, uno de los que hemos hablado, que es Tierra y Libertad, que no sé si lo tengo más por aquí atrás, bueno, a lo mejor lo tengo luego después. O, otro que era estudios, o tiempos nuevos. Todo esto era en prensa libertaria, en la que ella mandaba artículos, y trabajaba. Era una mujer muy activa, en el movimiento anarquista, escribía, sobre todo, temas que iban desde la medicina, hasta la sexualidad. No tenía, como, ningún problema, en tocar cualquier tema. Y ella es, a partir realmente, de su despido de Telefónica, que se dedica al periodismo, y a la prensa libertaria totalmente. Entonces, sobre todo, empieza en el 32, bueno, no, en el 32, conoce a Baltasar Lobo, quien va a ser su pareja. Lo tengo por aquí, luego sigo a ti. Él, él, también lo conocen los ambientes, anarquistas, y juntos viajan por los pueblos, por las ciudades, él es artista, pues dibujaba en esa época, y luego más tarde, va a ser un escultor muy reconocido, y pues viajaban juntos a dibujar, campesinos y campesinas, a los pueblos de Madrid, y a dibujar, y obreros y obreras. ahora os enseño algunos dibujos muy reconocidos, porque de hecho, Baltasar Lobo va a ser el único hombre que colabora en la revista Mujeres Libres como dibujante, o como la persona que le diseñaba las letras o la maqueta de la revista. Ellos son una pareja que están hasta el final de su vida juntos, o sea, fue una pareja de libre unión, como casi todas las parejas anarquistas, que pasaron toda su vida juntos. Ella ahora sí, en la Federación Local del Sindicato de Madrid, ya empieza a dirigir un centro de estudios para la juventud, pero se empieza a dar cuenta, ¿vale?, de que había que dar clases elementales a las mujeres, para que a través de charlas, de conferencias, digiera, empieza a resonar su mente, que tenía que ser solamente dirigida a mujeres, porque necesitaban obtener los medios para emanciparse, para emanciparse, para tener un trabajo mejor, y eso iba necesariamente unido a que había que crear un sindicato, o bueno, una federación de mujeres que se ocupara. Ahí es donde entra Lucía Sánchez Saornil, que tenía el mismo pensamiento, las dos habían llegado a ese mismo análisis, después de estar en la lucha sindical conjunta. Yo tengo que volver un poquito atrás, nos hemos dado, bueno, a Teresa Mañé, y a Teresa Claramud, ¿vale?, porque Mujeres Libres va a ser una, va a ser hija, seguramente sí querida, de Teresa Claramud, que era la que defendía que las mujeres tenían que tener organizaciones independientes. Teresa Mañé, y luego Federica Monseni, a posteriori, van a defender que las federaciones de mujeres tenían que estar junto a las de hombres, que no tenía que haber esa, esa, porque defendían que eran iguales, ¿no?, entonces, bajo ese, no tenían que tener una especial atención las mujeres, pero Teresa Claramud, sí defendía que las mujeres, al menos en un principio, tenían que estar con federaciones propias, y por ahí, con esa idea, esa idea, pues nace Mujeres Libres, ¿no? Como a Posada y Sabornil, se hicieron muy amigas, íntimas amigas, compartían las ideas, ideas anarquistas, ideas feministas, ¿no?, y vieron la necesidad de formar grupos de mujeres, las dos, una vez, es algo que ya venía muy pensado, por eso, eso es una de las cosas que podemos analizar, ¿por qué? Aunque fuese tan escasa, ¿no?, realmente en el tiempo, Mujeres Libres, hiciera tantas cosas, porque las dos tenían muchísima experiencia ya, y sabían, y tenían muy claro lo que iban a hacer. Pues, ellas, vieron la necesidad de formar a los grupos de mujeres, para capacitarlas como personas autónomas, esta era, realmente, la idea de autonomía, que tiene el anarquismo en sí, ¿no?, pero que además, Mujeres Libres, la centró en las mujeres, ¿no?, para que, para, necesitaban, esas organizaciones, para hacerlas autónomas, y el objetivo, era prepararlas, para un trabajo más humano, y una mejor retribución, ese objetivo práctico, ¿no?, tenían un objetivo, enteramente práctico, entonces pensaron, en publicar una revista, que facilitara la captación de mujeres, la labor, la revista tenía, una doble labor, dicen ellas, ¿no?, desarrollaba, como dos expresiones, ¿no?, una interna, que era, como clases elementales, que tenían clases elementales, que las desarrolló, sobre todo, Mercedes, como aposada, y otra exterior, que era, pues, Mujeres Libres, la federación, y la extensión, y la unión de las mujeres, Mercedes, como aposada, tenía una enfermedad crónica, intestinal, que quizás, pues, claro, no hizo, que no tuviera, una militancia, eso, algo que dicen, ¿no?, quien hace su, pues, su biografía, ¿no?, por una militancia, más activa, sino que lo pasara, en la formación, en dar la formación, que ella tenía, a las demás mujeres, esa, sobre todo, fue su labor, una tarea de formación, y ella daba los cursillos, daba las clases orales, daba conferencias, era el eje central, dicen, era el eje central, de Mujeres Libres, y ella tenía una máxima, que era la educación de las mujeres, como estrategia, entonces, mira, os voy a leer un fragmento, de una alumna, como, pues, como la recuerda, muchas somos las que le debemos mucho, y la autora de estas líneas, porque estaba refiriéndose a un texto, más que, a más que ninguna, a ella quiero decirle desde aquí, que nunca la olvidaré, y que he llevado en mi corazón, estos 55 años, la ausencia física, ya ves Mercedes, no hemos desaparecido, aquellas semillas, que tanta fe, ardor, y esfuerzo, sembramos, luchando contra el reloj, porque sabíamos que teníamos el tiempo contado, germinaron, se lo dice, bueno, hay un montón de testimonios de sus alumnas, realmente, de cómo se volcaba, cómo echaba la hora, cómo enseñaba, desde a leer, a cultura, al general, ella utilizaba, la revista de Mujeres Libres, para dar las clases, ahí analizaban, enseñaban a pensar, y bueno, pues, crearon esa red, de solidaridad, entre mujeres, en las que se enseñaban, además, sobre todo, con fines muy prácticos, que también eran, pues, ser capaces de, aspirar a un trabajo mejor, a mejorar la vida real, que tenían las mujeres, ¿no? La guerra civil, además, cuando ya se activa, pues, desencadenó, una red de solidaridad, que permitió a las mujeres obreras, alfabetizarse, esto es muy curioso, ¿no? Porque, claro, si crean una organización, con 50.000 afiliadas, y esa organización, tiene las bases, de que a las mujeres, hay que, alfabetizarla, realmente, la labor que hicieron, Mujeres Libres, es grandiosa, porque, en todo, prácticamente, muchísimos centros de mujeres, pues, enseñaron a leer, a ampliar su horizonte, a intentar cambiar el trabajo, y eso, esa era la rama que realmente llevaba Mercedes como a posada, ¿no? Mercedes también, pues, iba por los cafés, vendiendo los primeros libros de mujeres libres, tenían una, tenían un activismo súper, súper, vamos, inquieto, estos son algunos libros, la exposición de mujeres libres, pero estos son fotos de los talleres de mujeres, ¿no? Y como pasaron, por ejemplo, de 150 a 911 alumnas, ¿no? En España. Este es el lobo, la pareja de Mercedes, esta es la foto ampliada. Bueno, cuando ella realmente ya, Mercedes escribe, pero escribe, lo que le pasa a la revista Mujeres Libres, es que casi ninguna, y esto también es algo que tiene mucho que ver con el pensamiento anarquista, ninguna firmaba los artículos, casi ninguna. Entonces, es muy difícil, bueno, si tienen artículos atribuidos, pero es difícil atribuir los artículos a cada una, porque era una revista que hacían en común, la ponían en común, la exponían, y bueno, pues, no firmaban cada una lo que, se ve por las líneas de cada una, lo que escribían, pero no hay mucha seguridad, sobre todo para las colaboraciones. Bueno, pues estos son los dibujos, por ejemplo, Tierra y Libertad, que es otra, que han colaborado casi todas, ¿no? Esos son los dibujos de lobo, que son muy típicos, y que los tenemos muy metidos de esta época, pero era la pareja de Mercedes. Bueno, la CETE y la FAI son agrupaciones y mujeres libres. Ella, también tenemos que decir que se quisieron posicionar como un brazo más de esa, pero no las dejaron, no dejaron que fuesen autónomas, no dejaron. De hecho, cuando ellas solicitan en una junta hablar, les niega la palabra, y tiene que ser un compañero de la CNT, que les deje hablar en su turno de palabra, para poder pedir que Mujeres Libres fuera un órgano autónomo, no dependiente, y por supuesto no se lo conceden. Estos también son dibujos de lobo, y bueno, pues los carteles y la propaganda que ellas hacían, mujeres, vuestra familia, la constituyen todos los luchadores de la libertad, una vez ya, los Mujeres Libres empieza prácticamente con la guerra civil. Esta es la imagen famosa del libro, y esta pues son esquemas que hacían mujeres, Mercedes como a Posada, para las clases y para las demás de los libros que tenía. La que también ha puesto Sacri, que es una que tomando la revista en el 36, hay muy pocas fotos de ella, ¿verdad? Aquí hay muy pocas fotos, es muy difícil de encontrarla. Habrá más, pero... Bueno, pues Mercedes y Lobos tienen que irse a París, ellas, Cecilia, a París, sufren muchísimo, están sin papeles, sin dinero, vagabundos por las calles, Mercedes y Luisa se vuelven a encontrar en París, pero bueno, realmente la pareja estaba muy mal, y claro, pues tienen la suerte de que encajan en los círculos de los artistas exiliados de París, con su marido. Y Picasso, además, que era un gran amigo de Mercedes, pues es el que los protegió, a los dos. Esta es una de la federación. Bueno, estas son las obras que hace Lobos, a partir de esta en París, ¿no? Picasso los protege y le saca pasaporte, le consigue un pasaporte, que con eso ya al menos pueden trabajar, pueden hacer algo y ganarse la vida. Y pues Lobos se dedicó a la escultura a partir de allí, hizo una exposición que se organiza en el año 46, una exposición de arte que se llama El arte de la España Republicana, artistas españoles en la Escuela de París, en Praga. Entonces participa Lobos, Picasso, un montón de artistas españoles que estaban allí, la vanguardia que no había huido, y que se había ido a París. Mercedes, a partir del exilio, se dedica a traducir obras, obras de autores españoles al francés, y sigue escribiendo siempre que podía, en prensa y demás. Fue secretaria de Picasso, íntima amiga de él, y manager de Lobos. Se dedicaba a escribir. Y escribe dos libros, escribe un libro que es Las conversaciones con los artistas españoles de la Escuela de París, y otro libro que es Picasso. Pues ella afirma que escribía un libro, la pena es que afirma que escribía un libro sobre mujeres libres, pero el manuscrito se pierde a su muerte. Entonces no, se sabe que ella decía eso, pero no ha quedado. No sé, ojalá lo encuentren alguna vez. Esta es la foto de Jaipi Picasso. Bueno, ella nunca habló de mujeres libres, y además criticó duramente a quien hacía una vez en el exilio, ¿no? O sea, como fue algo como, pues bueno, no sé si el dolor del exilio afecta de muchas maneras, y como hemos visto a todas las mujeres, han afectado cada una, lo lleva, mira, no sé, Lucía, ¿no? Pues tuvo que estar totalmente callada y escondida aquí. Bueno, cada una. Ella defendió siempre que las mujeres con condiciones sociales debían formarse para aprender a saborear la vida en toda su plenitud y sabiendo apreciar el arte, la belleza y la literatura. Esa era como su máxima. y a mí me ha encantado, me encanta realmente Mercedes porque lo hizo de una manera realmente ella con su proyecto de Mujeres Libres hizo lo que Mujeres Libres llamó Nueva Mujer, la Nueva Mujer, formó a las Nuevas Mujeres, a las Nuevas Mujeres, porque no hay nada más revolucionario que la educación, por eso he llamado a ella a su la revolución de la educación. Y luego tenemos a la última del día que es Amparo Pondingascon que es la doctora salud. Mirad la biografía de Amparo. Bueno, la verdad que es fascinante porque se llama María del Pilar Amparo Pondingascon ella nace en 1902 y muere en el 68 ella nació en Zaragoza. Su padre era militar, militar raso, es decir, va subiendo pero por por su por su tiempo, ¿no? Y su madre era una sirvienta de una casa de huéspedes en la que es donde se conoce especialmente su padre porque se alojaba allí como militar. Entonces ella tenía un origen bastante humilde. Pero era el Amparo era la mayor de cinco hermanos y siempre tuvo un sueño que era estudiar medicina pero su padre le decía que no era una carrera para mujeres. Entonces pues cursa magisterio que era una carrera para mujeres en esa época. La Escuela Normal Superior de Zaragoza. Y bueno pues entra en el 17 y sale en el 22 con la licencia con un premio extraordinario de ciencia. Ya imaginaron. lo que le permite como la niña ha sido así de extraordinaria pues le permite conseguir su sueño salirse con la suya y empezar medicina. Y entonces pues logra matricularse en Zaragoza en medicina en el curso 22 o 23 que fue la única mujer en ese curso que se matricula de 435 alumnos. Imaginaros ese panorama en el año 22-23. Obtuvo matrícula de honor en todas las asignaturas de preparatorio. Esto tenemos que pensar ¿por qué fue? ¿Por qué Amparo Pons y Gascon se matricula? Porque además un 8 de marzo de 1910 12 años antes se aprobó o sea no llevaba tanto por eso es la única mujer de 435 alumnos. Se aprueba la ley real la real orden que permite la igualdad entre hombres y mujeres para la escuela superior con lo cual podían acceder las mujeres. Bueno Pons ya se metió en el movimiento el anarquista cuando estudiaba en la escuela normal de maestras es decir ¿dónde estaba el movimiento anarquista? Es la maestra y ella ya desde que estudia en magisterio entra en movimiento anarquista y por supuesto ya no sale de ahí. Ella ya en la revista era una revista bueno universitaria ¿no? Una revista que se llama Ateneo científico escolar de Zaragoza pues en el 23 hubo una polémica que respecto a las mujeres en la universidad en la que se escriben varios artículos y ya ella como estudiante de medicina de primer curso pues escribe y escribió con claridad siendo muy crítica con las mujeres que habían por ejemplo accedido a la cultura y se mantenían ancladas en las ideas conservadoras aceptando someterse a los hombres en toda esa polémica ya defiende el derecho de la mujer a la cultura y además la independencia esa es la joven Amparo dedicó su vida a formar a las mujeres en salud sexual realmente la revolución de Amparo es la la lucha realmente que tuvo grandísima por la salud sexual que terminó al final bueno pues bueno ya luego lo avanzamos ella se licencia en el 29 con matrículas de honor en todas las asignaturas todas las asignaturas 28 matrículas de honor está ahí por ahí están sus notas vean 28 matrículas y se promociona 97 hombres y dos mujeres en esta ocasión y le conceden el premio el premio extraordinario de licenciatura a ella solo se lo conceden a una nul no por promoción pues a ella se la concedieron en su promoción por unanimidad no había duda en octubre de ese mismo año ya se escribe en el colegio de médicos y abre su propia consulta en la casa cuartel donde vivían con su familia su padre era militar entonces la misma casa cuartel abre su familia abre su consulta en Zaragoza y así lo anunciaba a ver si la tengo por aquí bueno esta mira esta es la orla ellas dos están abajo está recortada a amparo esta es los 97 hombres y dos mujeres ¿dónde está la amparo pon mira consultorio médico para mujeres y niños consulta de 3 a 6 especial para obreras de 12 a 1 y la dirección bueno pues lo que significa especial para obreras es que no cobraba las obreras para las obreras era gratuito y veis como desde el primer momento de desamparo que ya está en un periódico escolar bueno universitario ya defiende que además nos podemos someter a marido la que es siempre dedicada realmente a cambiar las cosas a cambiar las cosas desde donde ella estaba desde donde ella podía y ella dominaba la medicina y dominaba la salud sexual y ahí es donde fue a los niños y a la salud sexual ella dio muchas charlas pues como mantener como la salud de los niños como es que estamos en tiempos todavía que bueno porque se dudaba muchísimo en muchas cosas y que no se no se sabía casi nada bueno y en salud sexual en las mujeres si hasta el año ochenta y pico no se aprobó la píldora pues imaginaros ella se casa curiosamente esto es un episodio extraño ¿no? porque se casa en el 28 de noviembre del 32 y en Zaragoza ¿no? el 5 de mayo se va a Madrid del 34 sola o sea que se casó con un amigo de universidad vamos de juventud que era Gil Comí pero que bueno que era licenciado en filosofía y letras y culto y demás pero están dos años y se va se va a Madrid donde tiene luego otra otra clínica la clínica bueno clínica ella va a abrir una consulta en Vallecas y pasaba la consulta a la mutua de médico de la CNT o sea que que no que sigue ella su línea de hecho en Zaragoza fijaros lo que digo de la educación sexual que muchísimos años después la recordaban como la médica abortista se le quedó en Zaragoza la de la médica abortista ella conoce en Madrid ya a Mercedes y Lucía en el movimiento anarquista y se unió se unió libremente también luego a un compañero que fue Manuel Zambruno que con el que ya se une libremente y bueno pues fue su compañero también de de vida mirar por ejemplo este anuncio dice mujeres en la publicación de mujeres libres hallaréis fíjate que no puedo leer bien la orientación política partidista pero con amplio sentido emancipador y auténticamente revolucionario para comenzar esta labor tenemos ya a la venta los siguientes folletos estos son los primeros niños magnífico cuaderno de excelente presentación y texto de la doctora Amparo Pons y Gascon 50 centavos eran y luego Horas de la Revolución también tenían escrito por nuestra camarada Lucía Sánchez Sornil 30 séptimo descuento del 25% a nuestros corresponsales pedidos a reembolso a nuestra administración Plaza Cataluña 4 ella realmente el objetivo que tenían la revista Mujeres Libres por supuesto captar mujeres llegar a mujeres pero aportarle algo que le valiera para que sus vidas cambiaran para que realmente esa revista que le estaban llegando cambiara su vida ella escribe en la revista que se hayan reconocido pues varios artículos donde irónicamente porque tenía muchísimo sentido del humor es la doctora Salud entonces ella es la doctora Salud y vienen los pacientes al sanatorio de la doctora Salud y entonces pues ahí se inventan son artículos cortitos donde se inventa un pues bueno pues su lo que ella quería llegar ¿no? el optimista uno de ellos se llama sanatorio y optimismo ahora lo pongo también también fundó el grupo ojino que era que fue propagandista de un método anticonceptivo su faceta de conferenciante se centró en erradicar tabúes en cuanto a la sexualidad femenina miedo y sentidos de culpa ella decía que la culpa estaba muy metida en la sexualidad femenina porque evidentemente la masculina estaba más libre de la culpa ¿no? y en sus conferencias hablaba de cómo realmente la condena del pecado en relación a la sexualidad ¿no? y el uso de anticonceptivos porque ella enseñaba también a las mujeres a cómo puede usar anticonceptivos en esa época era bueno estos son los cuadernos de cultura de la vida sexual de la mujer de Amparo y Gascon luego esto es una ilustración que ella hace para el artículo ¿no? del sanatorio de optimismo que sigue la fecha y pues bueno pues van 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 diferentes patologías que ella dice que hay en la sociedad y y en el el artículo es muy divertido está todos los artículos de mujeres libres están colgados en internet y esto bueno pues es también algo de la revista la ignorancia hacia las mujeres esclavas y tontas vale bueno pues ella y voy a dejarlo en esta parte de su vida porque el próximo día hablaremos de lo que hizo realmente en la segunda a partir de la guerra civil a partir de la guerra civil con Federica Monseni que realmente cambió bastante las cosas y pudo aplicar todo lo que ella pensaba a leyes ¿no? con Federica Monseni bueno pues era antimilitarista y pacifista ella era presidenta de la liga española de bueno refractario de la guerra en el 36 imaginaros dos días antes del golpe de estado se anunció un mitin internacional contra la guerra para el 18 de julio contra la guerra que solo había una mujer y esa era Amparo Pons y Azcón en ese mitin Amparo tenía ya 33 años cuando está el golpe de estado y pues la describen como una mujer de grande lectura de grandes saberes de simpatía muy amena bella pequeña vital combativa una mujer consecuente con lo que pensaba y que gozaba de autonomía personal y que adoraba su profesión cuando está ya la guerra pues imaginaos esa pacifista pues se incorpora como médica milita miliciana al regimiento al noveno batallón que era donde estaba Ángel Pestaña y claro ella decía cuando le preguntaban ¿cómo puede ser una pacifista que esté en la milicia? pues ella decía que realmente estaba atendiendo el hospital de campaña y que además se situaba cerca de la guerra que estaba en primera línea de batalla y hoy día la propaganda de resistencia a la guerra no era posible en ese momento con esa situación eso es lo que decía y lo que correspondía era ayudar humanitariamente en aquellas circunstancias diarias y reales el trabajo decía que el trabajo constructivo de este tipo en el nombre del pacifismo era lo más valioso y dejo ahí su figura pues la recuperamos el martes que viene bueno compas muy bien me ha parecido hoy me ha encantado me ha encantado me ha encantado me ha encantado